Hola, muy buenas, bienvenidos a Premium Hard. Hoy os voy a enseñar a cómo hacer fósforo. El fósforo se utiliza para hacer balas, no solo con fósforo, sino mezclado con pólvora. Pero bueno, vamos a ver cómo hacer fósforo y qué se necesita para hacerlo. Vamos al grano. Lo primero que tenemos que ver es qué nivel somos. Vamos a dirigirnos con el botón Start, o en el caso de Xbox, el central, que salen tres rayitas en paralelo. Vamos directamente aquí, ¿vale? O directamente podéis ir aquí para entrar aquí a esta sección de los puntos de engrama. Os meteríais en el menú, iríais aquí arriba, pulsaríais y entraríais en el menú de engramas. Requiere, para poder hacer fósforo, que seáis nivel 6. Como veis a la izquierda sale el número 6. Una vez seamos nivel 6, tendremos que tener puntos disponibles para poder desbloquear el mortero y poder desbloquear el fósforo. Vale. Los puntos disponibles de abajo del todo, a la izquierda. Yo tengo 406, vosotros postreréis poquitos si sois nivel 6. Pero bueno, por ejemplo, el mortero puede valer tres puntitos y el fósforo vosotros tres puntitos. No me acuerdo bien cuánto cuesta, pero bueno, canjeáis esos puntos disponibles que tenéis y si tenéis suficientes, pues por el mortero y por el fósforo. Una vez los tengáis así iluminados, pues ya tendréis disponibles esos engramas para poder crear el fósforo. El mortero y el fósforo. Así que, vale, una vez tengamos eso, vamos a ver qué ingredientes son necesarios para poder crear un mortero. Nos vamos a ir aquí a la zona de fabricación con el botón RB, en el caso de Xbox. Vamos a dirigirnos hasta encima del mortero y aquí vemos que requisitos a la derecha pone que necesita 65 de piedra y 15 de piel. Vale, la piel ya sabéis que matando animales podéis recolectarla. La piedra, pues, rompiendo piedra. Vale. Pues, nada. Lo primero que vamos a hacer es crear... Vamos a ver qué tiene esto aquí, que me explica la curiosidad. Todavía no se puede, es un aviso, luego aparecerá ahí algún recurso para recoger. Vale. Vamos a irnos aquí a la casa. Tengo aquí los morteros. De todas formas, vamos a hacer otro igual al lado. Vale, a ver, aquí tengo tres morteros, pero vamos a crear un cuarto. Nos dirigimos aquí a la zona de fabricación. Yo como tengo los materiales ya disponibles, o sea, necesarios, que es piedra y piel, pues le voy a dar al de atacar, que es el RT, en el caso de Xbox. Vale, ya lo tengo creado el mortero. Me voy a dirigir aquí abajo, en la sección de inventario, a coger el mortero, lo cojo y lo coloco aquí. Vale, ya tenemos el mortero. ¿Qué necesitamos para hacer el fósforo? Vale, entramos con la I, en el caso de Xbox. Perdonad por ser un poco pesado en ese sentido, pero me gusta me matizar. Vale. Aquí, como veis, hay una serie de componentes para fabricar. Vale. Vamos a ponernos encima de fósforo, para poder fabricar fósforo. Y dice que requiere uno de piedra y dos de silex. Vale. Vamos a recolectar piedra y silex para que los que no sepan que puedan recolectarlo fácilmente. Fuera. Vamos a buscar... Vamos a coger un pico. Y vamos a buscar una piedra. Esto solo se puede recoger. Y el... No son muy interesantes. Vale, vamos a picar esta piedra. Picamos. Como veis, estoy recogiendo silex y como veis, estoy recogiendo piedra. Ya tenemos los materiales necesarios para poder crear el fósforo. Vamos otra vez a la casa. Es muy sencillo. Ya lo habéis visto. Es un tutorial bastante breve y corto. Para poder aprender a crear el fósforo. Vale. Una vez tengamos la piedra y el silex, suficientes. Vamos a coger... Y aquí tengo 900 de silex. Bueno, voy a partirlo por la mitad. Y lo voy a meter todo ahí, ese silex. Y luego la piedra. Tengo aquí 200 de piedra. Voy a meterla entera ahí. Vale. Como veis, ya se ha iluminado fósforo. ¿Vale? ¿Cómo fabricamos el fósforo? Pues poniéndonos encima y dándole al de atacar, por ejemplo. O también podéis darle a la X azul, en el caso de Kingbox, para fabricar más rápido. Como veis, la multiplicación ahí bajo la derecha. Dándole al de atacar, va subiendo de uno en uno. Pero si le dais a la X, va subiendo mucho más rápido. Bueno. Ahí estamos fabricando fósforo. Como veis, ya se está fabricando. Lleva 44 unidades ya. Y bueno. Hasta ahí el tutorial de cómo fabricar fósforo. En el próximo tutorial os enseñaré cómo fabricar pólvora, por ejemplo. Y también en el próximo tutorial cómo fabricar cemento. También os enseñaré a cómo fabricar narcóticos. ¿Vale? Flechas narcóticas, por ejemplo. Y bueno. Y así sucesivamente. Nada. Deciros que arriba del todo a la derecha de la pantalla os dejaré una flechita. La cual os facilitará el click para poder ir al tutorial de cómo fabricar cemento y cómo fabricar pólvora. Bueno. Espero que os haya gustado el vídeo. O este tutorial en este caso. Y nada. Cualquier comentario o duda que tengáis, dejadlo abajo en los comentarios. Debajo el vídeo. Suscribiros. Activad la campanita para que lleguen notificaciones de los próximos tutoriales. Dejad un like si os apetece. Y también si os apetece, compartir con formeles amigos si creéis que les puede servir de ayuda. Un cordial saludo y muchísimas gracias por haber visto el vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!